Blaguita, morena, tanela, tanela Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita We've been this on Casa Campo Yo soy el cielo, Romeo es el santo Mr. Trio Fem, Mr. World Web All my business partners, they call me Armando Vamos pa' Galetas en la grasa Bailando, gozando, acabando Buildin' schools around the world And if you got a question, ask Fernando Dale mamita, tú estás rica, dame tu cosita Dale loquita, tú estás rica, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, 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 muévete para aquí Muévete para allá Cosita Oye Cosita Me mira y me dice que rica, que linda que me mueva y que le baile solo a él en la pista Que el DJ le desplay a los cuentos de la cripta Que ahora chombo y vos dicen dame tu cosita Llegaron los latinos, los griegos, los chinos, caribeños, africanos y de Estados Unidos Todo el mundo está pegado, bailando este DM Carol G, obviamente se pegó Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita 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 Dame tu 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 cosita